Redes 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 significa Red de Estudios de Sistemas. Es un acrónimo que intenta describir eso. Simplemente es un nombre de fantasía, pero describe que estamos cuatro instituciones trabajando juntos en un objetivo concreto. Cuatro instituciones señeras en el ámbito agropecuario. Todas tenemos una historia y tenemos historia de intercambios o de interacciones. Inta con Crea, Inta con Aprecid, Inta con la FAUBA, FAUBA con Crea, con Aprecid, Crea y Aprecid entre sí. O sea, hay toda una historia de conocernos, de saber qué nos preocupa, pero es la primera vez que las cuatro nos reunimos en un objetivo concreto de mirar juntos esta problemática de estudiar la actualidad de los agroecosistemas, enfocando en agroecosistemas extensivos agrícolas, que por su extensión son mayoritarios en nuestro país y que obviamente muestran ya de manera evidente y nos preocupa a las cuatro instituciones y a muchas otras más, las externalidades que ya se están poniendo en evidencia, excesos hídricos, contaminación de suelo, de acuíferos, emisiones de gases de efecto invernadero, una reducción de la biodiversidad de los agroecosistemas, de los paisajes, una agricultura extensiva muy simplificada, que deja el suelo prácticamente sin actividad biológica o muy reducida en una buena parte del año y solo hay actividad en la parte estival, pensando en la extensión del cultivo de soja. De manera que todos estos sistemas productivos agrícolas extensivos que son mayoritarios en la gran llanura pampeana y la gran llanura chaqueña es lo que nos involucra esta problemática y la preocupación y bueno, con todos nuestros antecedentes de las cuatro instituciones en nuestras capacidades, nos hemos puesto de acuerdo y hemos conformado a través de un convenio firmado que respalda este trabajo conjunto esto que llamamos redes, redes de estudio de sistemas. La intención es ver, tratar de describir cómo están esos agroecosistemas agrícolas extensivos a través de las respuestas de algunas preguntas clave o CAS que integran una encuesta voluntaria que intenta recabar información para conocer en qué estado están. Puede ser un campo completo, un lote, un conjunto de lotes. Definimos una unidad de manejo y quien la reporta obviamente que está a cargo de su unidad de manejo. Puede ser el dueño, puede ser el que alquila, puede ser la persona responsable asesorando y la intención es aportar a esta construcción de la información sacada cómo podemos contribuir porque la red de este convenio tiene otro componente que es la interacción no solo de estas cuatro instituciones sino de todos los actores que puedan ser que están interesados en formar parte de este ámbito de discusión y de intercambio y obviamente llevar esa información hacia los actores, ¿no? de qué manera podemos ayudarlos. Este convenio lo que intenta es sumar, ¿sí? Sumar miradas y para nada confrontar miradas. Creemos que los extremos no nos sirven. La intención es evitar la confrontación y sumar actores, miradas, disciplinas, opiniones en un esquema colaborativo, en un sistema interactivo de innovación que dé como resultado algo más que simplemente la suma de las partes. En la confluencia de miradas y de evitar las posiciones extremas está la solución.